Delegado por el Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, es hijo de Rafael Sánchez, Jack Veneno. Coordinadora, venga, póngale el micrófono a este amigo mío, pero con cuidado. Pero oiga bien, párese bien, usted me va para aquí, párese bien, ahí, 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 deténgase bien, oiga bien, coordinador, oiga bien. Ese señor es delegado por el Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Entonces yo necesito que usted me lo trate con mucho cuidado. Como siempre, sí. Como siempre, entonces ahora sí, mire, el micrófono está aquí, colócamele el micrófono al caballero, exacto, aquí. Aunque el caballero no toma, pero yo sí, usted puede... No, no tomo, no. Qué pena. Y suave, ponte a lo que tiene que estar, ahora sí. Gracias. Esa es el señor Alex, esta es la mía, y la suya, ¿dónde está? Espérame, os dimos otra vez que no entendí, otra vez, espérame, espérame. En el 2010, un gran amigo fue reconocido por la Dirección General de Control de Drogas, del Departamento del Programa de Prevención de Drogas. Ese gran amigo, es mi gran amigo, Vandy Camilo, que muchos no lo sabían. Desde ese entonces, yo fui a un fiesta. Pero, ¿cómo tú sabes eso? Ah, yo hice mi tarea, el de ir my homework. Oye, pero ¿cómo tú sabes eso, Alex? ¿Tú me sorprendiste? ¿Qué es tú ahora? Delegado por el Partido Demócrata. ¿Qué es eso? Mi función como delegado, te voy a decir lo que es la función de un delegado. Un delegado, sí. Mi mentora y jefa, Hillary Clinton, me hace... ¿Quién, quién, quién? Mi mentora y jefa, Hillary Clinton. Hillary Clinton, su mentora y jefa. Oye, ¿cómo es? Y también trabajé con ella como por ocho, nueve años, cuando fue mi senadora junior. Cada estado tiene dos senadores, uno señoría y otro junior. Entonces, ella me pide que me una a trabajar en su campaña. Ya yo vine trabajando en la campaña con ella desde el 2008, cuando perdimos en contra del fenómeno de Barack Obama, que ganamos por puntuaciones de delegado, pero por política entre el partido, se escogió al primer afroamericano como nominado a la presidencia del partido. Sí, porque Hillary le ganó el voto, pero en delegado anó Obama. Lo mismo que fue con Trump, ganamos el voto popular. ¿Y cuál? ¿Estados Unidos? Estados Unidos tenemos 245 años como la democracia más antigua del mundo. Pero hay ciertas cosas que tenemos que corregir y con el tiempo es muy difícil hacer una enmienda, no como aquí, a la constitución de la República de Estados Unidos. Aquí se le hace una enmienda cada equitiempo a la constitución. ¿Enmienda es un cambio? Exactamente. Allá se le dice enmienda. Estoy aprendiendo para cuando a mí me toque poder votar por ti. Yo puedo votar por ti para allá. Estamos hablando de que tú perteneces al partido demócrata. Exacto. De la gente de Obama, de Clinton, de... La gente que están a favor del sueño americano y ese empujoncito al pobre y a la clase media para que puedan adquirir su sueño americano. Me llamo mi jefe. Yo trabajaba como mantenimiento de limpieza. ¿Cómo así? ¿Ese era mi trabajo? ¿Qué tú hacías qué? Mantenimiento de limpieza. ¿Mantenimiento? Para la Universidad de Nueva York, trabajaba en la librería. Leía como un fenómeno. Tenía acceso a todas estas obras literarias y me pasaba todo el tiempo leyendo. La contaminación del 11 de septiembre, para ser un poquito más ligero, se ha llevado 10 mil personas por cáncer. Todo lo que fuimos allí, fuimos puestos a altos niveles de tóxicos. Nunca jamás visto, ni en Hiroshima, ni en Nagasaki. Tres cosas han cambiado el mundo. El 11 de septiembre, la pandemia y el dembow. Ya. A mí me gusta el dembow. ¿Qué? Ale, no me hagas eso, Ale. Pero, espérate. Ale, ¿cómo hace que es un candidato? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. La juventud dominicana. Un político en Estados Unidos que le guste el dembow, Ale. Vamos, respétate. Entonces, la juventud dominicana, que es muy audaz, llega a un momento de que produce su propia música y su propio talento. Y el dembow, dicho por la Rolling Stones, que es la revista más prominente de música, que el dembow es número uno a nivel mundial. Y eso tiene que darle gracia a la República Dominicana. No, no, no. Yo no creo en eso. Yo creo que tú te equivocas. No, tú eres un hombre que se trata de data. Tú sabes lo que te estoy diciendo. No, pues yo creo que tú estás exagerando, Ale. No, para nada. No puede ser que el dembow esté representando a nosotros para allá afuera. Mira. ¿Qué tienes que encontrar el dembow? Mira, es reggaetón. Es reggaetón. Sí, papi vivió en Villajuana, vivió en San Carlos, vivió en todos los barrios. Papi era canillita y limpia botas. ¿Ah, canillita? Lo más lindo de mis padres, el legado más bello que ha sembrado mis padres en mí. Y tú lo sabes esto muy bien, porque estuviste muy cercano a él durante la filmación de la película. Es su sencillez y su aprecio a esa bendición que Dios le otorgó del carisma, que eso no se lo otorga a todos los hombres. Mi padre siempre me mencionaba, me decía, hijo mío, sigue esa trayectoria y vas en camino al éxito. Y cuando una persona de la altura y grandeza de mi padre le dice así a otra persona, es porque algo es una visión que está contratada. ¿Y el veneno te apoyaba en la política? ¿Él le gustaba eso? Papi, papi, en sí me parece que era parte de ese luchador político, porque el político tiene que saber de todo un poco. Y mi papá, tú hablaste con papi, papi era una enciclopedia humana. Mi padre me introduce a Pablo Neruda, me introduce a William Shakespeare. Oye. Pero también me introduce a Porfirio Rubirosa. ¡Ah, qué es! ¡A Porfirio Rubirosa! ¿A qué puesto me va a aspirar? Yo voy detrás, esto es una primicia, yo voy detrás de la silla del Distrito 13, la cual lo ocupa el primer dominicano que llega al Congreso, el distinguido congresista Adriano Español. ¡Oh, oh! Pues estamos hablando de que usted va a competir con Adriano, ¿eh? Es tiempo. John F. Kennedy lo dijo mejor que nadie. Es hora de una nueva generación de políticos, y yo soy esa nueva generación de políticos. Yo no vengo para atropellar el legado de Adriano Español, que es el primer dominicano que llega al Congreso. Pero mi pregunta es, ¿qué ha hecho Adriano Español por la República Dominicana?